Lo que vemos es una frondosa isla situada en el noreste de Brasil. Un tesoro de vida silvestre nada común. Con ese pelo tan suave y mullido, este amiguito parece un muñeco de peluche. Es una rareza entre rarezas, un hormiguero sedoso. Pocas veces observado, no se sabe del todo de qué se alimenta y su forma de vida siempre ha estado rodeada de misterio. En este documental vamos a seguir a una hembra de esta especie con su cría para descubrir su forma de vida. Si nos acompañan, juntos descorreremos con cuidado el telón que esconde su desconocido mundo. Vida salvaje Una bola de pelusa El hormiguero sedoso de Brasil Muy cerca de la costa nororiental de Brasil, se encuentra la isla grande de Santa Isabel. Formada en el delta de un río, tiene una superficie de unos 250 kilómetros cuadrados. La costa es un mar de arena. Visitamos la isla en septiembre, en plena estación seca. Los vientos alisios levantan torbellinos de arena, formando gigantescas dunas. Hemos llegado a un bosque situado a unos kilómetros de la costa. Un bosque rebosante de frondosa vegetación tropical. Aquí es donde viven los hormigueros sedosos. En el bosque hay multitud de árboles que producen nueces. De sus ramas, cuelgan vainas de semillas, que en su interior esconden nueces de anacardo. Originario de América del Sur, el anacardo crece abundantemente en esta región. Este hombre, Alexandri Marchins, fue uno de los investigadores que en 2009 descubrieron la presencia de hormigueros sedosos en este bosque. Desde entonces lleva investigando el hábitat que se han creado aquí. Experto en osos hormigueros, hoy Marchins está buscando la especie sedosa. ¿Dónde pueden estar? Marchins señala un lugar por encima de los matorrales. Si se fijan, verán lo que parece un fruto redondo sobre una rama delgada. Esa bolita de pelo mullido es un hormiguero sedoso. Si lo miran desde el otro lado, tampoco parece un oso hormiguero. Ni otro animal ya puestos. Vemos otro cerca de la copa de este árbol tan alto. ¿Lo ven ahí? Ahí tiene la cara. Está acurrucado, con la cola y las patas delanteras envolviendo las ramas. Parece un muñeco de peluche subido a un árbol. Es innegable que su carita mientras duerme es adorable. Cuando está durmiendo, en las primeras horas de la tarde, a veces se lo confunde con el oso perezoso, que también habita en América del Sur y Central. Está empezando a ponerse el sol. Por fin se despierta. A diferencia de otros hormigueros, este tiene la cara rellenita. Poco a poco va descubriendo su figura. Su cuerpo mide unos 25 centímetros de largo. El hormiguero sedoso comienza a trepar por el árbol. Tiene las patas cortas, pero una cola muy larga. Unas uñas largas y curvas sobresalen amenazadoras de sus patas delanteras. Bajo las patas se ve que tiene una zona carnosa y sonrosada que parece una almohadilla. Para el hormiguero sedoso, moverse por las ramas, aún las que parecen más finas y peligrosas, es pan comido. Sus patas traseras están provistas de cuatro pequeñas uñas, con las que se agarran a la rama con ayuda de sus almohadillas. El hormiguero se toma su tiempo para llegar al extremo de la rama. Parece que quiere pasar al árbol contiguo, pero hay demasiado viento y no consigue agarrarse a la otra rama. Así que cambia de parecer y pretende volver sobre sus pasos. ¡Qué gran sentido del equilibrio tiene! ¿Cuáles son sus intenciones? Vamos a adelantar un poco. El desafío de pasar al árbol siguiente es, según parece, irresistible. Finalmente, lo consigue. No parece que la posibilidad de bajar al suelo merezca ser tenida en cuenta. Demuestra unas cualidades acrobáticas asombrosas. Para realizar esta proeza, la cola, casi tan larga como su cuerpo, le resulta muy útil. Si se fijan bien, verán que debajo de ella no hay pelo, solo piel, llena de finos surcos. Estos surcos impiden que la cola resbale. Observen que siempre que se mueve, tiene la cola enrollada en algún sitio. Junto con las patas, la cola de este hormiguero ha evolucionado para permitirle pasarse la vida entera subido a los árboles. Pero necesita comer para sobrevivir. ¿Qué come exactamente un hormiguero sedoso? Otros hormigueros parecidos al sedoso se alimentan de termitas. No parecía que hubiera ningún nido cerca. Y sin embargo lo había. Encontramos varios en un sitio de lo más inesperado. Martins nos llevó hasta un bulto negro en el árbol al que se dirigía el sedoso. Esa masa redonda que ven ahí es un termitero, un nido de termites. Es muy corriente encontrar nidos como este en los árboles de Anacardi. El suelo está cubierto de blanda arena. Según nos cuenta Martins, las termitas no pueden construir sus nidos en un terreno así. Es muy probable que acudan hormigueros sedosos en busca de los nidos de termitas que hay en lo alto de estos árboles. Así que decidimos esperarlos. De pronto, como imaginábamos, se acerca un hormiguero sedoso. Con toda tranquilidad, cambia de rumbo y empieza a trepar por un montículo de termitas. ¿Qué se propone? Con la mayor tranquilidad, finalmente llega a la cima del montículo. Y sucede algo raro. No se detiene ahí. Por lo visto, no le interesa en absoluto el nido de termitas. Tal vez influyan otros factores. Pero si no come termitas, ¿qué es lo que come? Cuando volvemos al caer la noche, encontramos a un sedoso sobre una rama de anacardo. Por alguna razón, tiene la nariz pegada a la rama. Y aquí vemos que hace lo mismo. Los osos hormigueros tienen un sentido del olfato muy desarrollado. Unas 40 veces más potente que el del ser humano. Este parece andar buscando algo por el olor que unas veces detecta y otras no. Va de rama en rama sin dejar de olisquear. ¿Qué andará buscando? Se ha detenido. Pero vemos que está moviendo el extremo de la boca. Parece que está usando la lengua. ¿Lo ven? Tras observar un rato al hormiguero, nos hacemos una idea de lo que persigue. Y esta rama de anacardo parece retener su interés. Está claro que ha encontrado comida ahí. Esta es la rama en cuestión. Si acercamos la imagen, vemos que hay un agujero de unos 3 milímetros de diámetro. Pero, ¿para qué es ese agujero? ¿Quién anda ahí? Está asomando una cosita de color negro. Es una hormiga tortuga. Estas hormigas establecen su nido en el interior de ramas finas. Ahí tenemos la respuesta. El hormiguero sedoso estaba comiendo hormigas del interior de la rama. Parece justificada una observación más cercana. Con las uñas de las patas delanteras, rasga los bordes del agujero. Después acerca la boca a la abertura. Lo mismo hace con esta rama. Es evidente que hay algo dentro que le gusta. De hecho, está palpando con la lengua el interior de la rama. Vamos a verlo a cámara lenta. A cada poco se lleva algo negro a la boca con la lengua. Está comiéndose una hormiga. El hormiguero sedoso no tiene dientes. Atrapa las hormigas con la lengua y se las traga. No está más de dos minutos comiendo de un mismo sitio. De rama en rama, se pasa casi ocho horas cazando hormigas. Su principal sustento son las hormigas que encuentra en las ramas de los árboles. Pero, ¿habrá hormigas suficientes en los árboles para alimentar a los hormigueros? Observamos más de cerca los anacardos. Incluidas las hormigas tortuga, cuatro clases de hormigas anidan en este árbol. Encontramos muchas más de las que imaginábamos. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿por qué hay tantas? Si se fijan en ese punto junto a las hojas del anacardo, verán que rezuma un líquido traslúcido. Es néctar. Normalmente el néctar se encuentra en las flores, pero los anacardos tienen en sus hojas y tallos unas glándulas llamadas nectarios extraflorales que se encargan de secretar el néctar. Por eso el lugar atrae tanto a las hormigas y las lleva a establecerse en él. Los árboles han desarrollado estos nectarios para tener siempre hormigas que protejan las hojas tiernas de enemigos que pretenden comérselas. Cuando hacen su aparición estos enemigos, como las orugas de la mariposa, las hormigas se organizan y lanzan una ofensiva para expulsarlos. Incapaz de soportar el ataque, la oruga cae al suelo. ¡Victoria para las hormigas! En América Central y del Sur, es muy común que se establezca este tipo de relación simbiótica entre la vegetación y las hormigas. Gracias a eso, el hormiguero sedoso puede vivir en estos árboles. Tiene la comida bajo los pies, por así decirlo. Por otra parte, también hay montículos de termitas en los árboles, pero los hormigueros sedosos los ignoran. El motivo es la distribución. Estos nidos están muy dispersos por el bosque, de manera que si los hormigueros sedosos quisieran cazar todas las termitas, tendrían que recorrer enormes distancias. Marchens cree que sería una forma de alimentarse poco eficaz para los hormigueros. En estos anacardos, los sedosos encuentran fácilmente el alimento que necesitan. Es una adaptación muy hábil a las circunstancias. Esta es la isla grande de Santa Isabel, donde habitan los hormigueros sedosos. Situada entre el océano y el río Parnaíba, esta isla es una reserva natural. El río Parnaíba, con 1.400 kilómetros de cauce, atraviesa las dos mitades de la isla, oriental y occidental. Los bosques se extienden hasta el mismo borde del río. Los manglares prosperan en el agua salada a lo largo de la ribera. Al adentrarnos en un brazo del río, encontramos densas extensiones de manglar. ¿Qué es eso? Vemos algo en los árboles. Es un capuchino de cabeza dura. Estos monos viven en zonas costeras y su dieta incluye hojas y cangrejos. Esta región, y en concreto estos bosques húmedos, son un gran hábitat para toda clase de criaturas. Cerca del mar, el propio río sufre los efectos del flujo y reflujo del mar. Cuando baja la marea, el lecho del río tiene este aspecto. Es la señal para que los cangrejos salgan del lodo. Contando sus patas, miden unos 10 centímetros de largo. Están emparentados con los cangrejos sesármidos. Para varias especies de aves, son un manjar irresistible. He aquí un ibis escarlata, así llamado por su intenso color rojo. Viven principalmente en la parte septentrional de América del Sur. Solo cuando baja la marea, pueden acudir a picotear sus manjares. Cae la tarde. Los ibis acuden en bandada a los manglares. Durante la época de reproducción, se juntan en grupos de varios miles. bandadas de ibis adornados con bellas plumas, se congregan en los árboles, resaltando la rica variedad de vida silvestre en la isla. Estamos a mediados de septiembre. Nuestra investigación sobre el bosque donde viven los hormigueros sedosos, aún no ha terminado. Martins centra la mayor parte de su atención en una hembra y su cría. Es la primera vez que se observa de cerca a una madre y su cría en libertad. Parece que ya nos ha visto. Pero, ¿dónde están? Vemos un bulto de color marrón en medio del árbol. Es un lugar difícil de ver por la maraña de ramas. Podemos distinguir la espalda de la madre. Vemos que se extiende una cola. Es la de la cría, que está sujeta por su madre. Al ser el primer estudio de una hembra de hormiguero sedoso criando a su hijo, Martins documenta minuciosamente cada movimiento. La pregunta es, ¿cómo es exactamente la crianza de un oso hormiguero sedoso? Son las seis de la tarde. Un cuerpecito empieza a moverse. Parece que el pequeño acaba de despertar. ¡Qué carita tan tierna! Aunque también tiene unas uñas bien definidas en sus patas delanteras. Martins cree que debió de nacer hace solo unos cinco días. ¡Miren eso! Está rascando con la uña a la mamá dormida. La cría hunde la cara en el regazo de la madre para mamar. Basándose en sus observaciones, Martins cree que el bebé debe de pesar unos 60 gramos. Eso viene a ser una quinta parte del peso de la madre. Una media hora más tarde, la madre empieza a desperezarse. El pequeño tiene dificultades para mantenerse agarrado a ella. No lo consigue y resbala. ¡Cuidado! Veamos de nuevo la escena. Intenta asirse a la cola de la madre. Ha estado a punto de caer al suelo. La madre no parece muy afectada. Deja ahí a su cría y se aleja. ¿Estará a salvo el pequeño solo en el bosque? A Martins le sorprende que haya dejado atrás a un recién nacido. La madre se marcha sola. Pero, ¿por qué razón habrá dejado a su bebé allí? Si quiere producir leche para su cría, necesita comer más de lo habitual. Sería muy complicado para ella llevar a lomos a su pequeño en esos momentos. No hay que olvidar que ella pesa casi una quinta parte del peso de la madre. Martins supone que ese es el motivo de que haya ido sola. que se ha ido a la madre Vemos además algo nuevo en la alimentación de la madre. Fíjense bien. Ahí. Está comiendo algo de color blanco. es una larva de hormiga. Está tierna y se sabe que es rica en proteínas. Aquí también se está comiendo una larva. De hecho, estas larvas parecen ocupar un lugar muy importante en su lista de comestibles. En esta rama, la madre se está comiendo exclusivamente las larvas del nido de hormigas. No presta ninguna atención a las numerosas hormigas que intentan escabullirse fuera del nido. Las larvas son sin duda un alimento suficientemente nutritivo para la madre. Concentrándose en las larvas, la madre podrá producir sin dificultad leche suficiente para su cría. Tras un opíparo banquete, se limpia las pezuñas. Ahora ya sabemos por qué esta hembra de hormiguero sedoso viaja ligera de equipaje. Iba en busca de un producto muy especial, larvas. Es medianoche. El bebé hormiguero al quedarse solo se ha hecho una bola y no mueve ni un músculo. Terminado el festín, la madre regresa y va directamente a donde dejó a su bebé. lo acaricia como queriendo asegurarse de que está bien. Ha estado seis horas ausente. Aferrándose a su madre, la cría empieza a mamar ansiosamente. Debe de estar hambrienta. cuando termina vemos que saca la lengua. Parece una especie de bostezo. Otro bostezo. Sin duda tiene una lengua muy larga. Al cabo de un rato la madre se pone en marcha de nuevo. Esta vez lleva a su bebé colgando del vientre. ¿Qué sucede? Torciendo el cuerpo el pequeño consigue encaramarse a la espalda de su madre. Ahora va montado a caballito. El bebé enrolla la cola alrededor de la de su madre. que continúa la marcha. Marchins dice que cada noche la madre cambia de ubicación. Es el único momento en el que lleva a su cría a cuestas. Aquí el bosque se interrumpe. El árbol siguiente está a tres metros de distancia. parece que está demasiado lejos. Aunque no es habitual decide bajar al suelo del bosque. A su alrededor hay multitud de enemigos como los búhos que podrían atacarles. Estar en terreno abierto es peligroso para un hormiguero sedoso. La madre tiene prisa. Debe llegar a un lugar seguro cuanto antes. alcanza un árbol y emprende con decisión la subida por una rama que parece ir a romperse en cualquier momento. Finalmente consiguen ponerse a salvo. Ahora que ya están fuera de peligro debe buscar otro sitio para descansar. Quiere evitar que los detecten por su olor aunque Martins cree que hay otra razón igual de importante. Es una de las particularidades más interesantes del oso hormiguero. No se come de una sentada todas las hormigas que encuentra. Come solo una parte y cambia de sitio y así se asegura de dejar siempre algunas. de este modo garantiza la regeneración de la colonia y que siempre haya comida disponible. Finalmente la madre ha decidido parar en un anacardo situado a unos 200 metros del lugar donde durmieron la última noche. El hormiguero sedoso es muy particular. solo elige sitios a bastante altura entre la maraña de ramas de los árboles. Al cambiar de sitio cada día en la práctica está siendo previsora. En cierto modo está cultivando hormigas. El sentido común del hormiguero parece orientarlo hacia una forma de vida sostenible. El sentido común además reconoce el peligro. Es un cara-cara emparentado con el halcón un enemigo natural del hormiguero que ataca desde las alturas. Para esquivar a enemigos como este el hormiguero sedoso aprovecha su diminuto tamaño. ¿Ven a la madre y su cría en el centro de la pantalla? Con sus colas anudadas a hojas secas se confunden hábilmente con el entorno. Haciéndose una bola y permaneciendo inmóviles están montando su línea principal de defensa. Este árbol es una ceiba. sus semillas están envueltas en una pelusa parecida al algodón. Suave y esponjosa se parece mucho a un hormiguero sedoso. Por eso no es sorprendente que este utilice a menudo una ceiba para pasar la noche. Imitando una vaina de sus semillas el hormiguero sedoso se camufla incluso a pleno día. Pero el hecho de que ya sea de noche no significa que estén a salvo. El nocturno búho cornudo por ejemplo es uno de sus grandes enemigos. Aunque su adversario más temible es una gran serpiente que vive que vive en los árboles la boa arborícola amazónica. De noche se desliza por las ramas en busca de presas. Y ha conseguido una. Es un mirlo de unos 30 centímetros de largo. Esta serpiente envuelve a sus víctimas con el cuerpo de un metro y medio de largo y las oprime hasta matarlas. Ahí vemos la cabeza. Está con el proceso de compresión. Tras oprimir aún más a su víctima y quebrar sus huesos la serpiente ya puede empezar a engullirla comenzando por la cabeza. Es capaz de desencajar las mandíbulas para abrir mucho más la boca. Al cabo de una hora más o menos el ave ya está entera en el estómago de la serpiente. La boa arborícola detecta sus presas por el calor y por el olor. Por eso el pájaro cayó en su poder. Es la clase de enemigo con el que nunca quisiera encontrarse un hormiguero sedoso. Lo único que puede hacer esta madre es coger a su cría y cambiar de sitio todos los días. La lucha para sacar adelante a su bebé es interminable. Son los primeros días de octubre. Se acerca el fin de la estación seca que ha durado medio año. sobre las semillas del anacardo se ha formado un fruto de forma abombada y un color amarillento. Es la pulpa de la semilla también llamada manzana de anacardo y está en plena maduración. Algo se acerca es un capuchino de cabeza dura. Este mono ha venido del manglar que se extiende por la ribera del río atraído por las manzanas de anacardo. El jugo que contienen es néctar para él. En esta época del año todos los seres vivos de la isla se vuelven más activos. Ha pasado casi un mes desde que nació la cría de hormiguero sedoso. ¿Cómo les irá a la madre y su hijo? Un día más la madre deja a su hijo para ir en busca de comida. No cabe duda de que está acostumbrado a quedarse solo. Ya pesa unos 160 gramos y supera la mitad del tamaño de su madre. El pequeño se está alejando del lugar donde estaba durmiendo. Parece seguir la llamada del mundo y sus incontables atractivos. Todavía no tiene demasiada seguridad en sus movimientos pero se sujeta firmemente a la rama con la cola. Soltando las patas delanteras queda colgando boca abajo. Parece que quiere ir a una rama que está más abajo pero la maniobra excede sus capacidades. Prueba a agarrarse a unas hojas pero son demasiado frágiles para aguantar su peso. parece que va a intentarlo una vez más. Esta vez desciende con soltura. Poco a poco mediante ensayo y error aprende a controlar su cuerpo y aprovechar al máximo los elementos de su entorno. El pequeño hormiguero sedoso está progresando rápidamente. Ya ha llegado hasta el extremo de una delgada rama de anacardo situada a unos 5 metros del lugar donde estaba durmiendo. Le contemplamos oliendo la rama. Ahora introduce la lengua por una grieta. Parece que está comiendo. Atrapa las hormigas deslizando la lengua en el interior exactamente igual que su madre. Algunas cosas parece hacerlas por instinto. Solo hace un mes que nació y ya sabe alimentarse solo. Su progresión ha sorprendido al propio Marchins. Pero ¿podrá seguir actuando por su cuenta? un animal del tamaño de una rata emparentado con los tidélfidos aparece en el árbol contiguo. Ha venido en busca de manzanas de anacardo un fruto que le gusta mucho. ahora se acerca al lugar donde está la cría de hormiguero. No hay peligro de ataque pero para el pequeño hormiguero es un ser completamente desconocido. Tal vez presa del miedo es incapaz de moverse. Justo en ese momento regresa su madre que ya ha terminado de comer. El visitante no parece dispuesto a marcharse. De hecho no le importa acercarse un poco más e incluso llega a bloquear el paso pero de pronto se escabulle. La madre hormiguera lo ha empujado con la punta del morro. Sorprendido el intruso sale corriendo. Ya sin extraños alrededor la madre puede reunirse a salvo con su cría. acunado por su madre el pequeño hormiguero sedoso parece agotado. Sin embargo tiene que madurar y hacerse adulto a toda prisa. un día viene entrada la noche observamos un comportamiento inusual en la madre y la cría. Acaban de volver de su paseo en busca de comida. Se están peleando. La madre está debajo y tiene agarrada la cría con las patas. Incluso parece arañarla intencionadamente y por su reacción a la cría le ha dolido. La madre no parece nada preocupada. así siguen unos cinco minutos usando los dos sus garras. Finalmente la cría se sube a lomos de su madre y automáticamente ella se tranquiliza e inicia la marcha con su pequeño a la espalda. una madre levantando las garras contra su propio hijo. ¿Por qué iba a hacer algo así? repasemos la escena cuando la madre levanta las garras su pequeño la imita probablemente sea ese el secreto de su comportamiento tuvimos una pista sobre lo sucedido entre la madre y el hijo al observar a otro adulto que de repente extendió las garras en un ademán amenazador. También se ha observado en otras ocasiones que al acercarse un enemigo el hormiguero sedoso siempre hace ese mismo gesto. Se parece mucho a los movimientos de la madre y su cría. Marchings cree que lo que parecía agresividad en realidad era una lección para que la cría aprenda a defenderse. Al día siguiente se repite la escena. Si se fijan verán que la cría se defiende del ataque con sus garras y esta vez no solo imita a la madre. Está tomando la iniciativa en los ataques. La lección es tan intensa que la madre ve peligrar su posición elevada. Al observarlos Marchings nos ofrece esta explicación. Esta clase de comportamiento parece indicar que el día de su separación está cerca. Es una forma de preparar al hijo para su independencia. Marchings también piensa que en comparación con otros osos hormigueros los sedosos más pequeños crían a su prole en un periodo mucho más corto. Sin embargo, solo ha pasado un mes desde su nacimiento. Cuesta aceptar que el pequeño se esté preparando para ser independiente y pronto tenga que valerse por sí mismo. Marchings supone que la rápida crianza de estos osos tiene la finalidad de acortar su exposición a los ataques de enemigos. amanece un nuevo día. Hoy vemos otro comportamiento inesperado de la madre y la cría. Ahora duermen a cierta distancia uno del otro. Probablemente sea porque la cría ya es demasiado grande para que su madre pueda sostenerla. Como Marchings predijo, parece que se acerca el momento del destete. son son los últimos días de octubre. Encontramos un hormiguero sedoso en el bosque. Es una cría que se ha separado recientemente de la madre. A juzgar por su tamaño y pelaje tiene unos dos meses de edad. Parece que ya está completamente separada de la madre y debe aprender a valerse por sí misma para sobrevivir. En los bosques de Brasil tuvimos el privilegio de conocer a los hormigueros sedosos. Sus hábitos y comportamientos hacen de ellos unos animales inesperadamente excepcionales. Viviendo toda su vida en los árboles tienen la precaución de no esquilmar las colonias de hormigas que encuentran. Y lo que es más importante sus crías crecen rápido y aprenden muy pronto las habilidades necesarias para protegerse. Y en nada de tiempo ya se valen por sí mismas. Todavía queda mucho por conocer del hormiguero sedoso pero hay dos cosas que ya sabemos no sólo ha descubierto la manera de sobrevivir sino que además conoce la importancia de la moderación su sabiduría supera con mucho su tamaño. de la de la de la Gracias por ver el video